Como no también van a brindar fuerte los aplausos al hermanito cumpleañero en esta tarde Yo sé que diría que Kikot le ranima porque Dios yo amo que hazle más Y le tatle nan que quiera, que quiera, que quiera, que quiera agradecer Porque o saludle aquí familia Quintomach o te chacho panguale fecha, chate nek o payabit Quintomach que bizonik, pero la re que Kikotik o Utsuachitlak as Y que han desear bendiciones y Dios cuya más O Kikotik o Utsuachitlak as Chiquiwachitlak o papal o mamá Han cantaron los cantos delante de la presencia del Señor Para la honra y la gloria de nuestro papá Dios, gloria al Señor Este precioso alabanza han cantar de todo corazón En pecado yo Lo que Dios Chiquiwachitlak as Yo sé que O junak Can fallar Pero más Cristo Jesús Nunca Can fallar Siempre Lo que Dios O pula Cantamos en la nota Do hermanos Gloria a Jesús Que yo ofrende de palmas a Jesús sacramentado Que haré que o presente a Kuk A chiquiwach a necesidad Siempre Ocheleja toik Y Dios Kukunaj Chupamleja a Kastemaj Gloria a Jesús Música Música ¡Gracias! 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 El Señor El Señor El Señor El Señor Desde que la voz El Señor Por eso nunca dejo de alabarte Mi Cristo Hasta que regresen por ti Otra vez Me has tocado Si Me has tocado Ahora Sé El Salvador Santa 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 Viene Por ti Me has tocado Mi Cristo Señor El Salvador 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 Gloria a Jesús El Salvador El Salvador El Salvador no me dejes no me olvides tierno salvador cantamos en musical esta alabanza gloria a Jesús aleluya dar fuerte los aplausos a nuestra madre la Virgen María hermanos gloria a Dios aleluya no me olvides tierno salvadoras no me olvides las solas sonos que no me amas a la vida ¡Gracias! 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 Hay luz de amor Salvador, tú las amas Hoy en mi amor Cristo, Cristo, Cristo Hoy en mi amor Salvador, tú las amas Hoy en mi amor Hoy en mi amor Dios gusta No me dejes, no me olvides Hoy en mi amor Hoy en mi amor No me dejes, no me olvides No me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes Hoy en mi amor Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Hoy en mi amor 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 Dios, Dios Dios no cubante rechazar Dios siempre Cú tal de ca oración Que cojo ca chua Pueblo de Dios Can a seguir adelante En la agradecida Al Señor Y también a la familia Hermanos Y como no también a misión santa Dios Cú tal de ca oración Acompañar con las alabanzas Dios que nos bendecir Amén y Amén